Quieren ver el desempaquetado de este 3x3x1, un floppy o mejor dicho super floppy de la marca YJ, este que tienen aquí. Ya ustedes saben suscriptores, vamos con la intro y comenzamos. Bienvenidos a un nuevo video de familia, este es el club cubano de cuberos, yo soy Elcarra y hoy venimos con el desempaquetado de este cubo que tienen aquí, el super floppy Mofan QV133, ok, un floppy de la vida, bueno un super floppy mejor dicho, y ya ustedes saben de la marca YJ, están viendo por aquí la caja, de todos los ángulos, muchas letras chines y vamos a abrir el cubo que es lo que queramos. Ok, se ve realmente bonito. Muy chulo, no viene más nada en la caja. Bueno, aquí también el cubo es realmente bonito, super lindo, chiquito, ok, quizás un poquito más pequeño de lo que me esperaba, aunque Ok, si lo comparo con un cubo de tamaño estándar Es de ese tamaño, ok Realmente tiene el mismo tamaño que un cubo De tamaño estándar, lo que al ser, sabes, solo una capa de acá Te da la impresión de que es un poco más pequeño, pero en realidad Si es del mismo tamaño Bueno, vamos a ver que tal A ver, esto es sticker, realmente me gusta mucho el sticker Ok, yo soy amante a los cubos de sticker Y se ve super lindo, tiene patrón de color, tiene rojo de un lado Naranja del otro Azul, verde, amarillo y blanco Bueno, a ver, básicamente vendría siendo lo mismo Del mismo patrón clásico Sería blanco arriba Verde de este lado, de frente Rojo de un lado y naranja del otro Amarillo de abajo y azul de atrás Es el mismo patrón, pero en los lados grandes Donde se ve de este fin un poco más los colores Lo que está es naranja y rojo A mí personalmente me hubiese gustado otro tipo de color Como por ejemplo el, yo que sé, un azul y verde O algo por el estilo Pero esto es cuestión de gusto Vamos a ver qué tal el giro Bueno, pues muy muy bueno el giro Ok Super bueno el giro Esto que a nadie se le ocurra Que esto no tiene A ver, este tipo de cubos por supuesto no es para velocidad Ni es para que tenga corte de esquina Pero aún así tiene un poquito de corte de esquina Como lo están viendo Ya no se pasen porque ahí por supuesto Y corte invertido Aquí es prácticamente Bueno es Nulo el corte invertido Porque realmente Ni lo tiene que tener Ok Aquí están viendo el cubo desarmado Y una de las peculiaridades del super floppy Es que te permite Deformar el cubo de esta manera Ok A los random Y realmente Bien chulo Te puede pasar algo como esto por ejemplo Ok Aquí hay negro aquí Y aquí hay un rojo Y aquí hay naranja ¿Por qué? Porque esto se gira Completamente Ok Como lo están viendo Esto es completamente individual Y se puede girar de esta manera Y bueno aquí lo están viendo un poco desarmado Realmente no es muy difícil como tal el cubo Ok Realmente puede ser un reto Encontrar el punto De desarme mayor Por así decirlo Y bueno no lo voy a No lo voy a armar en este video Porque Después les voy a hacer un tutorial De cómo armar el floppy En caso de que alguien no sepa Al principio quizás Te puede ser un poco como que Estás acostumbrado a otra cosa Pero realmente es bastante fácil E intuitivo De hecho la caja no trae ni siquiera Un papelito de cómo armarlo Porque realmente Es muy fácil Así que Espero que les haya gustado el video Si te gustó Dale a la sabes Dale a un like Suscríbete Comenta Un saludazo Y nos vemos